Fue un festejo del Día del Niño muy especial, organizado por la Fundación Flexer. Ese es un hermoso día, aprovechamos que los niños no tenían clase hoy, nadie porque hoy es el Día del Maestro, así que en homenaje a ellos también, le invitamos a todos los niños del sector oncológico a participar y con sus familias en este hermoso lugar que tan donosamente nos brinda el Club de Regatas Corrientes, el Salón de Fiestas, así que bueno, un encuentro y un día precioso. Un día muy especial, dentro de todo lo especial que ustedes le brindan a ellos, los 365 días del año. El Día Especial es un día de juego diferente a lo que pueden hacer no solo en su casa, sino en el hospital, es un espacio diferente, como podrán ver, la animación es distinta, es gente especializada que vienen también a brindarse, manteniendo todo lo que, permitiéndose todo lo que ellos puedan hacer, ¿no es cierto? Así que, bueno, ellos están felices. Recordemos cómo trabaja la Fundación Flexer en Corrientes. Y bueno, la Fundación Flexer es de ayuda al niño con cáncer, así que hacemos acompañamiento, como dijiste, durante todo el año, principalmente, no solo al niño, sino a todas las gestiones que requieren los papás para poder llevar adelante el tránsito de una enfermedad como es el cáncer infantil. Así que, dentro de toda la misión que tenemos, está la de recreación y calidad de vida. El niño, por más que tenga cáncer, es un niño, no deja de ser niño, quiere jugar, quiere divertirse, quiere regalos, hoy vienen a buscar sus regalos, vienen a llevar sus golosinas, dentro de todas las permitidas, las mejores, así que, bueno, eso es lo que brindamos hoy. Otra de las tareas es la concientización y la difusión. Hace poco estuvieron en Paso de la Patria, en la Pesca del Dorado, con este tipo de misión. Sí, ahí fue una más de sensibilización y concientización de la sociedad para que, desde todos los puntos, podamos, desde una casa o desde una gestión diferente, también apoyarlos, no solo la fundación. Todo esto sale con la labor de los medios, de otras personas particulares, de empresas que también conscientemente lo hacen para ayudar también a estas familias. Así que, fue un encuentro, aprovechando la Pesca del Dorado, donde hubo mucha convocatoria, para hacer un poco de marketing y sensibilización, para que ellos vean las posibilidades, desde nuestros sitios, de colaborar con ellos. Todo lo que se dona, se brinda, se gestiona y se publica en el Face de la Fundación Corrientes. ¡Gracias!